Muy bien, contento porque estamos en los eventos importantes y eso para nosotros es muy importante, valga la redundancia. Igual que nosotros seguimos permaneciendo precisamente en las nuevas generaciones, eso es muy importante porque no somos un grupo del recuerdo, somos un grupo del presente y eso es muy importante también. No van a ver un grupo de éxito, van a ver un grupo con 30 años de éxito, es muy importante.